El Club de Motociclistas Ángeles de Acero, en coordinación con Juventud Sandinista 19 de Julio, estarán llevando a cabo una exhibición de motocicletas clásicas, al igual que un show Moto Stunt, este próximo 17 de Julio en la calle Central de Ginoteca, en donde estarán participando diferentes clubes de Nicaragua. Este 17 de Julio vamos a tener, a partir de las 10 de la mañana, en la calle del Parque Central, exactamente frente a Catedral, vamos a tener la primera exhibición de Stunt y motos modificadas clásicas, a partir de las 10 de la mañana, lo que es la exhibición de motos modificadas clásicas, y a las 2 de la tarde, exhibición de Stunt, acompañado de diferentes concursos, celebrando la alegría de vivir en paz dentro de este 2022, rumbo a esas victorias de nuestras unidades en cada municipio. Asimismo, pues, conmemorando esta gesta erótica, Día de la Alegría Nacional, en donde las familias debemos de disfrutar, y pues, una cordial invitación para que todas las personas lleguen y puedan tomarse fotografías en cada una de las motos modificadas, y también puedan estar viendo y disfrutando cada una de las actividades que vamos a tener ese día. Este 17 de julio vamos a tener una exposición de motos clásicas y antiguas, tenemos invitados a nivel nacional, queremos también hacer extensiva esta invitación a todos los clubes de Nicaragua, a todos los entusiastas y coleccionistas de motos clásicas, también a todo el público en general, estaremos desde las 10 de la mañana, en frente a la Catedral del Parque Central, la Catedral San Juan. Estará también con nosotros, en conjunto con nosotros, los jóvenes del STUN, estarán haciendo exhibición a las 3 de la tarde, esperamos su asistencia, esperamos que no se la pierdan, también queremos invitarles, verdad, a todos aquellos que quieran venir, tomarse fotos, compartir con nosotros, ver el mundo biker, los esperamos. Queremos también decir que esta convocatoria y esta exhibición de motos la estamos haciendo en conjunto con Juventud Sandinista, ellos están en apoyo con nosotros. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.